De la mañana, mucho ánimo que ya es viernes, arranca el fin de semana, el pretexto perfecto para disfrutar de esta jornada, por supuesto, y de los próximos días. Aparte que el panorama es estable en la mayor parte del territorio nacional, aunque en la Ciudad de México, en el Estado de México, todavía tenemos el potencial de algunos chubascos ocasionales. La precipitación no logra generalizarse. Le había mencionado que en la mayor parte del territorio nacional el panorama se mantenía bastante estable, sin nubosidad, sin descensos en las temperaturas, sin precipitaciones, aunque en la región oeste también esperamos un descenso moderado en los valores. Va a llegar un frente frío que no tiene mucho chiste, genera un descenso bajo en los valores, algo de viento del norte que al menos ayuda a limpiar los contaminantes. La mala calidad del aire ha estado dominando en ese sector, es normal en esta temporada del año, aunque también aporta el viento del norte a que las partículas contaminantes vayan disminuyendo. En esta jornada esperamos 25 a 26 grados. En la Ciudad de México, hasta ligeramente cálido, medio nublado, la humedad latente, algunos chubascos ocasionales esta tarde. También por la noche, con una temperatura de 17 grados, medio nublado, tiempo fresco. El próximo sábado y domingo, medio nublado, seguimos con chubascos ocasionales, 13 a 14 grados como valor inicial. La máxima entre los 24 y 25 grados, lunes, chubascos 24 grados durante la tarde. Así es como finalizamos el mes de octubre, con algo de inestabilidad, el sube y baja en las temperaturas, todavía dominando en la Ciudad de México y también en el Estado de México. Con la probabilidad de precipitación en Texcoco, en Eres hacia Chalco, chubascos ocasionales, medio nublado, 23 a 25 grados. En puntos como Ecatepec, también en sectores como Atizapantla, Nepantla y Naucalpan, cielo soleado o parcialmente soleado, con 25 a 26 grados como máxima. Hasta aquí el reporte del tiempo. Nosotros continuamos con mucho más. Esto es Telediario, no le cambien. Buenos días.